Me trasladé sed porque hoy les tengo unos tips, Víctor, que son buenísimos. Este necesita solamente banano. Tip de belleza para blanquear la piel. Muchas personas con el paso del tiempo, con de pronto los efectos del sol, los efectos de los rayos solares, pues se les va oscureciendo un poquito, se va poniendo opaca, pues aquí les tenemos la solución muy sencilla de forma natural para que ustedes blanqueen un poco con solamente la piel del banano o la pulpa del banano. Necesitan solamente uno o dos bananos dependiendo de las zonas que ustedes quieran blanquear. Abren el bananito, aquí lo vamos a hacer como con plastilina. Lo agregan en un bowl y hacen la pulpita, lo machacan muy bien hasta que les quede como espesito, que quede una masita, pueden hacerlo con uno o dos bananos como ya lo dije hace un momentico. Lo aplican en todo el cuerpo, en todas esas zonas que ustedes quieran blanquear, los brazos, el abdomen, las piernas, de pronto los codos, que es una zona donde se oscurece mucho, lo dejan actuar durante unos 20 minuticos más o menos, luego enjuagan con abundante agua, se bañan, porque obviamente el banano es dulce, si no atraen a todas las hormigas y le empiezan a subir. Y esto lo pueden hacer más o menos unas cuatro veces por semana, pueden hacerlo día de por medio. Día de por medio, ya saben, solamente con pulpa de banano para blanquear la piel. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!